Yo recuerdo perfectamente el día que se aprobó la Constitución porque fue la primera vez que pude votar y recuerdo que aquel hecho, el hecho de poder votar por primera vez me impresionó mucho, me hizo mucha ilusión, bueno, incorporarme de repente a la vida política, aquello que en aquellos años era una cosa que sentíamos tan cerca y tan viva y con la que estábamos tan comprometidos, tantos jóvenes de la época, yo entre otros desde luego, y recuerdo eso. Una primera jornada electoral con toda la emoción y con toda la efervescencia que eso puede comportar. Y no me acuerdo qué dice exactamente, pero la sensación de emoción la conservo.